El grado y máster en Ingeniería de Materiales son parte de la investigación, producción y comercialización de carbures, creando la perfecta sinergia para el desarrollo de una ingeniería de la enseñanza y la tecnología, donde componentes de formación se impartirán en sus propios laboratorios modernos y, por supuesto, en colaboración directa con aplicaciones industriales desarrolladas en las empresas. Este enlace entre la New Atlantic y Carbures surge de un visionario. Las ventajas competitivas son sin igual en el panorama portugués e internacional. La conexión a la New Atlantic y Carbures es un valor añadido para los estudiantes, para los profesores, para la investigación en Portugal, a la ampliabilidad de sus egresados y, sobre todo, para el desarrollo y crecimiento de Portugal en este área.